No te dejas lastimar de despedirte, si es que te lastimas o porca Ya no hagas el intento de quedarte, de todos modos sé que ya no estás Y déjame llorar un poquito, no lo hago para que te sientas mal Es todo lo que me importa, es infinito, pero no estoy, te empiezo a olvidar Me pregues ya después, que te quedes ni tampoco, que regreses yo jamás paso a olvidar Basta recordarme cuando quieras olvidarme, y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre, cerrarás los ojos para poder pensar en mí Y vas a recordarme cuando agarra una mañana, cuando necesitas un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar Y vas a recordarme cuando estés acompañado, y sientas más que nunca, las dudas de verdad ¡Gracias! ¡Gracias!